Gracias, coordinadora, senadora. Buenos días a las amigas y amigos de los medios. Decir que el día de hoy, en puntos de acuerdo de dos comisiones, la primera y la segunda de la permanente, se van a plantear resolutivos relacionados con puntos de acuerdo sobre todo lo que tiene que ver con lo del espionaje, de todo esto que se ha conocido como el instrumento, el mecanismo Pegasus del malware, que le han llamado también, y que han sido señaladas instituciones del gobierno de la República que tienen precisamente que ver, han sido señaladas como responsables o de haber hecho directamente labores de espionaje contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra personalidades del ámbito democrático y progresista del país y que al mismo tiempo también se habla o se ha estado señalando la necesidad de que se establezca quién es más, qué empresas privadas o qué personajes pudieron haber adquirido precisamente esta posibilidad de manejo de este software para espionaje. Como se sabe, el mismo solamente podía ser adquirido y manejado por instituciones del gobierno mexicano y ahora han salido nuevos hechos cuando apenas estaban por darse o por realizarse investigaciones por parte de la PGR, que incluso llegaron a anunciar que solicitarían o que estarían abiertos a la participación de algunos organismos internacionales, entre ellos el FBI y otros organismos vinculados con defensa de derechos humanos a nivel internacional, cuando apenas estaban por supuestamente echar a andar todos estos mecanismos para la investigación de cómo es que pudo haber llegado para un uso indebido a otras personas o quienes hicieron desde las instituciones del Estado mexicano un uso indebido de este programa Pegasus. Y ya tuvimos en los últimos días información de otros casos más que se han dado contra personalidades relevantes del ámbito público mexicano. Y un punto de acuerdo que viene en la primera comisión tiene que ver con la necesidad de que ya habiéndose reunido la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hace aproximadamente dos semanas el propio gobierno de la República a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional esté obligada a rendir informes periódicos a esta Comisión Bicameral, que es lo que más ahorita logramos que se pudiera asumir porque se encarga también como en la segunda comisión un punto de acuerdo que allí viene, se encarga o se exige que la PGR agilice las investigaciones, que pueda determinar las responsabilidades y fincar, en su caso también, que penalidad del tipo que sea puede recaer o podría recaer sobre quienes hicieron un mal uso de este programa de espionaje Pegasus. En la segunda comisión incluso se plantea que puedan hacerse, auxiliarse de instancias de carácter internacional que puedan solicitarle su intervención, su participación, su colaboración para que en ambos casos lo que se busca y han sido planteamientos que especialmente nosotros como Grupo Parlamentario del PRD hemos hecho en ambas comisiones, lo que se busca es que siendo la PGR un órgano señalado directamente como posible responsable de espionaje, de un mal uso de este programa, pues entonces se va a investigar a sí misma, va a llegar a una situación en la que lo más probable es que diga pues sí hubo responsabilidad, pero no es de nosotros y quién sabe de quién pudo haber sido. Entonces, vamos a estar en el escenario este del dicho popular de que no vamos a saber en dónde quedó la bolita y qué fue lo que sucedió. Por eso es tan importante que nosotros podamos incluso tener la posibilidad de que por lo menos a través de órganos internacionales puedan tener algún tipo de injerencia, pero de manera muy especial que a través de un órgano legislativo como es la Bicamaral de Seguridad Nacional, pues se pueda tener un seguimiento de estas investigaciones. Las propias reglamentaciones hoy existentes prácticamente limitan a que la Comisión Bicamaral sólo reciba información o haga preguntas y se queden reservados en el ámbito estrictamente de la secrecía. Y nosotros pensamos, estamos convencidos en los grupos parlamentarios del PRD que el Poder Legislativo debe tener una injerencia para darle seguimiento a este tipo de investigaciones, a este tipo de situaciones y que no queden los posibles responsables señalados como posibles responsables, al mismo tiempo los responsables de hacer la investigación y decir qué fue lo que pasó al respecto. Entonces, los puntos de acuerdo tienen que ver con esto y no dejaremos nosotros de insistir en que todo lo que vaya resultando de las investigaciones sobre el particular se estén dando a conocer puntualmente a la opinión pública y sobre todo que se castigue a los probables responsables de actos de carácter ilegal, de estos actos de espionaje y que le pongamos un freno hasta aquí definitivamente a este tipo de prácticas. No queremos regresar a las situaciones en los que pudiéramos tener frente a nosotros un Estado policíaco, un Estado que todo lo vigila y en donde ni siquiera las conversaciones privadas que no tienen nada de ilegal, sino al contrario, defensa de derechos humanos o defensa de libertades políticas, pues tengan que ser escuchadas simple y llanamente por la libre de manera ilegal, sin orden judicial. Esto es lo que nosotros advertimos, señalamos y seguiremos pendientes sobre este caso. Voy a comentar que en la primera comisión algo importante que logramos en este punto de acuerdo es exigir a la PGR imparcialidad y objetividad en el caso de Pegasus. También que no soslayamos en este punto de acuerdo la mención de las denuncias presentadas por periodistas, por defensores de derechos humanos y por líderes políticos de este espionaje. En esos términos viene el resolutivo que nos permite visibilizar el tema. Nosotras planteamos que era importante que pudiera salir para que se siguiera hablando del asunto. Sin embargo, pues hoy ya tenemos en el Washington Post donde se plantea como confirmadas otros dos casos de espionaje contra David Peña y contra Carla Michelle, que son los abogados del caso Narbar. Es decir, parece que este tema no termina nunca. También se planteó que se deben garantizar los derechos de las víctimas y de los ofendidos. Y el otro tema es que la PGR se le está exhortando que solicita esta asistencia. Se plantea que en su caso se pueda solicitar esta asistencia, pero en realidad esto no es una obligación y por lo tanto este día nosotros estaremos presentando una propuesta para reformar la ley orgánica de la PGR para establecer la obligación de solicitar peritajes externos y colaboración de organismos internacionales en caso de la violación de los derechos humanos. Justamente si yo fuera la procuradora y quiero que el prestigio de mi institución se prevalezca y que todas estas supuestos donde se le acusa como violadores de derechos humanos por utilizar el espionaje, pues no necesitaría ningún llamado de los congresos. Creo que es algo lógico en la que la Procuraduría tendría que estar dando paso a concretar la participación de otros organismos. Es importante los puntos de acuerdo, como ya señalaba el diputado Zambrano, porque además con este punto de acuerdo se abre esa posibilidad para que llame organismos nacionales como la Comisión de Derechos Humanos u organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, es bueno decir que para nosotros es muy importante la discusión de este tema y pues alrededor de esto se siguen acumulando casos como los que ya mencioné que hoy empiezan a difundir en el caso en el periódico Washington Post. Eso es cuanto. Muchas gracias.